Paul dice que va a ganar Alemania. Vamos a ver que es Jimmy. Este mismo porque es aquí el experto. Yo creo que va a ser el ganador de lo que es Jimmy. A ver, vamos a ver a lo buen Jimmy, que se ha hecho famoso en este mundial. Tiene que hacerle ahí su mamumba. Efectivamente, le hace su... Su preparación. Lo meten a la discoteca. ¿Cómo se asusta Jimmy? Quiere salir ahí y no sabe cómo. Y ahora viene... ¿Cuántas vueltas le da normalmente? Cinco vueltas. Cinco o siete. En este caso le damos cuatro vueltas. Cuatro vueltas. ¿Por qué cuatro vueltas? A lajar. A lajar porque ya se concentra, está un poco tranquilo. Vamos a ver. Uno. Dos. ¡Mobre Jimmy! Tres. Y cuatro. Cuatro vueltas. Vamos Jimmy, ¿a dónde te quedas? A ver. Hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo ahí. Y él decide dónde va. Vamos Jimmy. Hay que decir... Puede ser empate, creo. Puede ser empate o se van a los finales. Ahí se va, ahí se va. A los finales. Uruguay, no. Alemania. Vamos, que eso no me gusta. Dice Jimmy. El pulpo... El pulpo ha dicho... Ahí va, ahí va. Alemania. Y Jimmy comienza a desplazarse. A ver. Toma tu tiempo, Jimmy. Está con su tiempo. Porque... Como está tranquilo, concentrado. O se va Alemania. Ahí decide. Jimmy, que es un penso. Estamos jugando. No, que es la primera bola. Vamos Jimmy. Vamos Jimmy. Va uno a cero. Uno a cero puede ser. Uy. Se desplaza lentamente. Se desplaza lentamente. Sí. Se metió a Uruguay. 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 Que está tranquilamente, se concentra, ¿no? Y esa es la primordial... Se concentra. No crean que Jimmy... No crean que Jimmy es un improvisado, ¿ah? Sí, así es el título. Claro, porque el pulpo fue por Alemania. Y Jimmy ha ido por Uruguay. 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 Entonces... ¿Qué hacemos ahora? Y ahora lo hacemos, este... Ponemos este... Así es. Ahora nos vamos a trasladar nuevamente a Alemania. La final. A Oberhausen para ver qué es lo que ha decidido el pulpo para la final entre España y Holanda. A ver... Al toque, se fue al cajón de España. Ahí estaba clarito, ¿no? Bueno, tiene dos años y medio, es soltero, no tiene hijos. Se puede considerar ya un adulto, al pulpo más famoso del mundo. España, entonces, es para el pulpo Paul el ganador de la final. Y ahora... Regresamos al Perú. Así es. Muy bien. A ver, maestro Rosendo. Ahora... De Oberhausen a Santa Beatriz. Bueno, hemos cambiado aquí ya las banderas. Ya pueden ver, ¿no es cierto? Tenemos ahora a España y la bandera de Holanda. Ahí está. Y en medio a Jimmy. Lo vamos a poner a ver, maestro. Sí, en medio lo vamos a poner y a ver... Ahora vamos a ver qué decide, ¿no? En el juicito. Yo creo que está tranquilo y lo va a decir, en el juicito lo que decide. Tranquilo nomás, Jimmy. Si pierdes a la olla, ¿cuál es el problema? No, ya está descartada la olla, no. Ya está descartada la olla, definitivamente. ¿Y a cuántas cuentas cerradas ahora mismo? Ahora haremos tres vueltas. ¿Solo tres? Tres, dicen algunos. O cinco, cinco o no, ¿no? No sé, usted dirá, maestro. La final cinco, maestro. La final cinco. Termina mareado ese culo, ¿no? No le han dado desayuno, ¿no? Porque si no... Dos, dos. Termina más mareado que el sábado de la noche. Tres, tres. Cuatro. Cuatro. La música, ¿no? Y cinco. Cinco. A ver. Ahí la tomo la... Vamos, Jimmy. Vamos, Jimmy. Vamos a que tu tiempo... Este es la final. Ahí decide... No la distraigan, no la distraigan. Holanda o España. O se van a los finales, puede ser. Ah, los finales. Si se queden en el medio... Ya, se van a los finales, puede ser, no empate. Pero... Si se queden en el medio, es que los 90 minutos terminan cero a cero. Le damos una tapadita y lo volvemos a zapar para ver ya lo que es el alargue. Ahí va, ahí va. Uy, ahí, ahí. Le dio totalmente la contra al pulpo, ¿ah? Al pulpo. El arresto, entonces. Holanda, serio. Ahí está planteado el duelo. No. No.